¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que sea poesía y arte que peleen las guerras Porque no quisiera imaginar un mundo pa' mis hijos Que tenga que donarlo a un gobierno con sus vicios Prefiero ser ese mismo loco lleno de rebeldía Familia y bendiciones pa' donar mis rimas No queda más que hablar de más, de que jamás darás más paz Hablas de tantas penas que a las vidas acabas con dudas Amarguras y penurias son sabores como agujas Apariencias en tus curvas, dama de falsa escritura Dame la vida más que aliento por un momento Pero sin engañar a lo que quedó después de que arrasara el viento Una mentira son las dudas de ese silencio que tortura Y esa sonrisa que da la vida es mentira, o sea como la luna Me hablas, siente el destino, tu vida se va Se va la vida en silencio No acabas, pasan tus veces y el alma se cansará Cansar el alma está No hay nada, al despertar tus sueños ya no estás Y acabas en el lugar donde vuelves a empezar En el mundo pa' iniciar Dependió a mi mundo, aquí el destino pone reglas Como ficha en el juego, yo hago parte de ellas Mi crucigrama de vida lo llena y con experiencias Detrás de una sonrisa siempre hay falsas apariencias Seré muy sincero, con el rap no hago dinero Y el poco dinero que tuve lo gasté siendo rapero Tomo una decisión, que mi vida fue así Decidí ser un buen padre y no ser el mejor MC Y así vi como mi vida cambiaba Dejé atrás mis demonios en las calles que deambulaba A veces despierto y me persiguen Recuerdo reclamándome que vuelve ¿Qué será de mí sin ellos? Y me pierdo en el silencio ¿Qué será de mí ahora? Pienso cuando muera, no me lloren Que de muerto nada siento Y de lo poco que me queda Líbrame Padre Nuestro Líbrame Padre Nuestro Me hablas, siento el destino Tu vida se va, no acabas Pasar tus días y el alma se cansará No hay nada, al despertar tus sueños ya no estás Y acabas en el lugar donde vuelves a empezar Y el mundo va a iniciar No hay nada, al despertar tus sueños ya no estás